Esa es mi imitación de un trompetín ¿Cómo andamos chicos? Bienvenidos a otro Probando demos Hoy ya tenemos, espero que el juego Me parece que lo tenía super alto Ahí creo que está un poquito más bajo Dragon Quest Builder Es una mezcla de Minecraft Con RPG Pero es un juego que a mi Me llama muchísimo La atención es de Square Enix El trailer de este juego Si no me equivoco Y corrijanme si es así Vimos el trailer en la E3 Del año pasado o en algún Nintendo Direct En algún lado se vio el trailer y me acuerdo haber dicho Me encantó, creo que fue En un Nintendo Direct Es más creo que en el que subí en el canal Pero cuando lo vi me gustó y ya tenemos la demo El juego sale El 6 creo, del próximo mes No recuerdo, ahorita les digo Pero Quiero probarlo Vamos a ver que tal está Acabo de salir de la duchita Ni me he secado el cabello Miren que estoy todo mojado Parezco un pollito recién salido del agua Capítulo 1 Cantería Oh, está en español esto Tierras de llanuras y mesetas Me acabo de despertar Ojo, eh Ojo Así que si estoy medio Tierra de llanuras y mesetas Al sur de Alephgrado Donde antaño ¿Qué? Donde antaño se alzaba una ciudad fortificada Ok Diseña tu personaje Oh, qué chévere Hombre o mujer Podemos hacerlo Así un macho pelo en pecho O vamos a hacerlo lo parecido a mí Bueno, este juego O sea, estuve viendo como les digo Como que trailers Y si el juego realmente me agrada Es muy probable que lo compre Y tal vez les pueda traer serie O Pues videos Seguidos, ¿no? Ojos Unos ojos azules Así como los míos No, ese está bien Ok Vos Supongo que me pondré Willyrex No, vamos No, no Kostor Kish Ah Pues ya está, ¿no? Es mi nombre Ay, como digo la cruceta del pro Vale Sí, me parece bien Me parece perfecto Oh, pingüino ¿Es un pingüino? Y bien Por fin os tengo ante mí Soy Draconarius Señor entre señores Rey de reyes Asumí su sexo Pensé que era mujer Asumí su género Pensé que era Era, ¿no? Porque lo de atrás Ahora me doy cuenta Es la parte de atrás del asiento Era Yo pensaba que era su corona Largo tiempo He aguardado este momento Venid Ocupad el lugar Que os corresponde Junto a mí Os otorgaré el dominio De la mitad de este mundo Wow El dominio de la mitad del mundo Creo que no les dije Pero pueden bajar el demo De la tienda De la eShop No sé por qué Ya no escucho el juego Oh Se había parado la música No queréis considerarlo Es una oferta Que pocos rechazarían La mitad del mundo La mitad del mundo Wow Para construir y hacer Mis mansiones Kaiser Por fin te he encontrado Una sola decisión Necia ha asumido A esta tierra sagrada En la oscuridad Bajo estos cielos funestos Mis hijos se arrastran Sobre la tierra Aguardando imponente Su propia destrucción Wow Solo el poder Que encierras En tu interior Podría reconstruir Este mundo En ruinas Levántate Hijo mío ¿Qué es el hijo mío? Por fin te ha despertado ¿Quién me está hablando? ¿Te acuerdas de algo? ¿Recuerdas quién eres? La última vez Estaba haciendo Videos en YouTube Ya veo Así que no Es raro porque Suena la música Y se para Se para La música Y el audio de fondo Había como un audio ambiental Y ya no suena No supongo que es porque es demo Bueno no importa Tal vez sea mejor así Después de tanto tiempo Seguro que tu cuerpo Se siente débil Levántate hijo A ver si puedes mover Ok Usa la palanca izquierda Para moverte Impulsa B Para saltar Venga Echa unas carreras Ok Menos mal Parece que estás bien Podrías cumplir Tu cometido ¿Qué es el hijo mío? Te he despertado Para que lleves a cabo Una importante tarea Puede que el futuro De este mundo Dependa de ¿Cómo? Es lógico Que no te encuentres muy bien Pero el futuro del mundo Es más importante ¿no? El futuro del mundo A mí no me importa La verdad sí Ay mi pobre Estás al borde de la muerte Parece que ese sueño tan largo Te ha dejado sin fuerzas Oye esto es Minecraft Toma hijo Aquí tienes unos pétalos blancos Úsalos para recuperar Tu vitalidad A ver ¿Qué más puedo hacer? Todavía no puedo hacer nada O puedo ¿Se parece o no se parece a mí? Pero tiene como que el pelo Más así ¿no? Bueno Bueno Kistar Por favor ¿Cómo? Ok Kistar tienes un don muy especial Eres capaz de combinar materias primas Para construir nuevos objetos Puedes trabajar en este tocón Usa los pétalos blancos Que recogiste para preparar crema curativa Ok Básicamente es un demo Te explican cómo jugar Y ya Y nada más A ver Pero Ok ¿Sólo puedo crear una crema curativa? Una nomás Con tres pétalos Vale Tres pétalos es una crema curativa Eres capaz de Bueno Alguien me está hablando Debe ser la madre tierra De Gaia La pachamama Alguien que está aquí me habla No sé quién Ahora cura tus heridas Con la crema curativa Ya Y así Sí Wow Te encuentras mejor Veo que tienes mejor color Sí Has creado crema curativa Con tus propias manos Sin embargo Los hombres y mujeres Que habitan este mundo Han perdido el poder de crear Sobre ti recae Un deber sagrado Tienes que ¿Qué? Bueno, sí Sé que quieres irte de aquí Pero primero tienes que saber Te enseñaré a construir un camino Para salir de esta cripta Primero toma esta rama rota Ok ¿Saben qué hubiese sido más bonito? Así como Creativo De director de diseño De juegos He hecho muchos videojuegos Entonces yo soy un montón Que por ejemplo Los pétalos Hayan estado Pues en eso Hubiesen puesto una planta Donde estén los pétalos Y que la voz que te habla Te diga tipo Tienes que encontrar La forma de curarte Tal vez unos pétalos Te ayuden Y no te digan Ahí están los pétalos Igual con la rama Un arbolito por ahí Que pueda romper Y quitarle las ramas Y que no me diga Ahí tienen la rama Pero bueno No importa Muy bien Kishtar Con esa sencilla rama rota Puedes hacer una porra de ciprés El arma más básica Acércate al tocón Vamos tocón Porra de ciprés Ok Enhorabuena hijo mío Has creado tu primera arma Antaño los humanos Fabricaron herramientas Para construir Una civilización Próspera Y como toda gran civilización También fabricaron armas Pero ahora solo tú tienes El poder de construir Tales cosas Solo yo Kishtar hijo mío Tienes la misión divina De Entiende que tengas ganas De ver mundo exterior Pero no te gustaría Saber más de Ahí vale Si quieres construir Un camino para salir aquí Primero debes Equiparte con el arma Que has hecho Las armas no solo sirven Para luchar contra los monstruos Sino también Para recoger materiales Tú eres el único Que puede romper Ya sé que soy el único Que puede hacer todo Desde que este mundo Se sumió en la oscuridad Y la humanidad Perdió ese poder Hemos Estado esperando A alguien como Porque cada vez que quiero grabar Siento que me va a dar hipo Para que esta tierra Pueda volver a ver la luz Tienes que cumplir Tu deber de seguir No te habrás dormido ¿Verdad? Me quedé dormido Parado Ay Tal vez sea mejor Que continuemos hablando luego Le vale Tres Hectáreas De cacahuates Lo que le está diciendo El tipo ¿Te quieres construir un camino? Ya, ya ¿Qué? No sé ni qué me dijo Pulsa ahí para romper cosas Va Va Ah, mira Los bloques tienen como Como vida Bueno La movilidad está Y me gusta poder saltar Y en el aire golpear Eso está bueno La movilidad está bastante Bien Muy bien, Kistar Así ahí debe bastar Oye, no No basta ¿Ves? Ese tipo de cosas No me agrada mucho Tipo que te diga Exactamente Dónde tienes que ir Y bla 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 Y eso Lleva el Este en el O sea, carga el cubo Eso está bueno Eso sí me gusta Y ahora Lo rompo Ah, no No es necesario Fenomenal, Kistar Te has encontrado el modo De volver al exterior Cuando tus ojos se acostumbren Verás el mundo de Aleph Grado En estas tierras perdimos la luz Hace mucho tiempo Y desde entonces Reina la oscuridad Los habitantes de este Lugubre reino Tienen Tenían antaño El poder de crear Pero les fue arrebatado Sin él Su cultura se desmornó Pero ¿Por qué yo sí puedo crear? ¿Qué tengo yo Que no tengan los otros? ¿Cuál es la diferencia? Hijo mío Se te ha confiado Una misión crucial Este mundo solo se puede reconstruir Con tu poder Con el poder de crear Es la única manera De que Aleph Grado Recobres su esplendor No sé por qué Leo Aleph Grado No, perdón Alfegrado ¿Cómo dices? ¿Qué? ¿Cómo que lo entiendes? Perdona mi hijo mío Después de un sueño tan largo Todo esto debe resultarte abrumador Hagámoslo de una forma más sencilla Usa el poder de crear Que posees Para construir el mundo Como más te convenga Wow Y de este modo Comprenderás la tragedia Que desoló este mundo Y tu papel en su reconstrucción Soy Pamplín El espíritu de la tierra Adelante hijo mío Cuidare siempre de ti Nah, eres la pachamama Ay Kishtar Una cosa más Que deberías saber No eres un héroe Tenlo siempre presente What the fuck Llanuras de cantería El reino desolado Oh mira Hay árboles que se mueven No vi que había antes Me quedé leyendo el título Oh Golems Escorpión Una especie de pingüino Con un mazo Y yo La tierra que ves ante ti Se llama cantería Hace mucho tiempo Dios Ya no No quiero saber historias Quiero jugar En serio En serio No me interesa la historia Ya Toma este estandarte Esperanza Y busca donde te proviene La luz que ves ante ti Esta bandera Endeó en cantería Hasta el último momento Incluso cuando la oscuridad Se acerca sobre sus habitantes Vuelve a colocar el estandarte En esta tierra Para que su luz Sirva como símbolo De restauración de cantería Apresúntate Dirígete a la columna de la luz Pues vamos Ok 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 A ver Entonces Entonces ¿Cómo? Ay no Tengo que usar en serio El Ok Tengo que usar la cruceta Para cambiar entre ítems Ah mira Ok Con izquierdo Con el gatillo izquierdo Como que hago un Moonwalk Bueno Imagínense una Una música ahí de Michael Jackson De lejos Con esto hago como que Como que me agacho Como no sé qué No sé exactamente qué hace Vale Con esto cambio los ítems Con esto Vale Vamos a poner Nuestro querido estandarte Sentía Me sentía raro Y no tenía esto acá atrás Una luz cálida Y agradable No sé por qué No sé por qué habla Como si estuviera moribunda Pero así Me llamo pan Si un residente De tu ciudad Tiene una exclamación Sobre su cabeza Te quiere pedir algo Habla con esa persona Ok Me está gustando esto Ya vi que tengo que hacer Una ciudad grande Para todos los habitantes Que van viniendo Tienen Tienen ciertas Pues Requerimientos Y cosas Está bastante bueno ¿Qué quieres? ¿Cómo que te has plantado Esa bandera ahí? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Pero qué quieres? Así que tienes amnesia Y oyes voces No es nada sospechoso ¿No? Oye Pero Es tan bonito este lugar ¿Puedo vivir aquí? Puedes vivir aquí El primer paso Que tienes que dar Para construir la ciudad Es dar cobijo A los que quieran unirse Y vivir ahí Poco queda Esta casa en ruinas Oye ¿Pero de dónde viniste? ¿Dónde vivías antes Pequeña? ¿No tienes familia? Ok La verdad es que me da Un poquito de flojera ¿Qué hago? ¿Le hago una casa? Arregla esta casa Ah O sea Vienes Y me exiges Que arregle Tu casa ¿Cómo la colocaba? Ah Con X ¿Vieron? Vino a exigirme Que solucione su casa Bueno No importa Si va a ser mi novia No está mal Yistar completó Lo que le pidió Pan Es increíble Me aplaudió Caray Increíble Las paredes Que están llenas De agujeros Ahora parecen nuevas ¿Lo has arreglado tú? ¿Con tierra? Pensé que era solo un chico raro Que oía voces en su mente Ahora sigue que eres un bicho raro Que arma casas Y escucha voces en su mente Pero has arreglado completamente Esta vieja casa en ruinas ¿Ves? En algún tipo De un especial Tema esto Me va a dar algo Lo encontré cuando vení aquí Puedes quedártelo Para verme arreglado la casa Oh Me dio pétalos Oye Pero ¿De dónde vienes amiga? ¿Así? ¿De la nada? Bueno Está 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 guay Está bonito ¿Qué dice esto? A ver Hay un mensaje escrito en el poste Los monstruos siempre atacan Desde esta dirección Debemos construir un muro Ok Entonces Ay no Ya veo Va Ah pues me está agradando Me está agradando esto De que venga gente Supuestamente Ah mira Se pasea por todos lados La mina Hola Debes tener algún tipo De don especial Ah pensé que me iba a decir algo Si me va a decir algo ¿Qué significa construir? Pues Hijo Mío ¿Recuerdas lo que te dije? Hace tiempo La gente de esta tierra Perdió el poder de crear Tú debes de ayudarlos A recuperar ese poder Ok bueno Pam Ah Al lado del estandarte De encontraras un banco Es como que todo muy Bueno es un demo A lo mejor por el hecho De ser un demo Necesitamos algo Para iluminar La habitación Ok Una antorcha Vale Vamos Vale Ya vi que los ciudadanos Me van a ir pidiendo cosas Me molesta que haya mucho texto Demasiado texto O sea Puedo entender tal vez Que el juego sea Tal vez para chicos O no sé Pero es demasiado texto Es como O sea Uy que chévere se ve el fuego O sea Muy claramente me pudo haber dicho Necesito que me ilumines la habitación Y ya está Yo tengo que Por lógica absoluta Pues Nice Por lógica absoluta Pues tengo que construir algo Con que iluminar Voy al coso Para construir Es como que te explican mucho Ya está Ya te iluminé Y ahora Ah Entonces Ese es lo que significa Construir Transformar Una antorcha De alguna manera Cosas que encuentre Exactamente Gracias Creo que lo entiendo Más o menos No es muy difícil amiga Oye ¿Crees que serías capaz De construir algo con esto? Si necesitas más Veré donde puedo encontrarlo Oh ya vi que la gente Me va a dar cositas Está bueno Está bueno Creo que De alguna forma Grabaré ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Cómo era que le pegaba? Ah con esto No sé qué es Es una especie de Muere Muere Oh Estos botan esa cosa Que no sé para qué es Bueno con eso creo que hice La antorcha Ven pequeño Flaver Te necesito Bueno supongo que voy a poder hacer Hachas y cosas Para digamos Tal vez cavar más rápido Y eso No sé si ahorita Tengo algún objetivo Seguramente sí Ah mira Con esto Con esto Alejo la cámara Ok Agua Quiero ver qué pasa Si me tiro al agua No puedo nadar Ah No puedo nadar Dios mío Vale 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 No pasa Oh miren un murcielaguito Creo que pegarle va a ser mala idea Porque no tengo mucha vida Que veamos No fue buena idea Yo les dije que no iba a ser buena idea Y ustedes me dicen Kistar no Va a ser una buena idea Por favor Kistar no es hora de abandonar este mundo Necesito mis cosas Necesito recuperar mis cosas Tengo mis cosas Ok Ah en el estandarte guardo Ok vamos a construir No tengo para construir nada ¿Por qué no puedo construir crema curativa? Si tengo pétalos Mentira Tengo dos pétalos Me falta uno La chica no me pudo dar un pétalo más Vale Veamos Yo supongo que los pétalos deben salir acá Si Ok No está difícil No está difícil Manzanitas ¿Puedo agarrarlas? Ah ok Por primera vez ciruelas Está bueno que te avise cuando es primera vez que obtienes un ítem Vale Entonces No está muy difícil conseguir los pétalos Yo pensaba que sí Yo pensaba que sí Bueno vamos a la A ver que más me pide la chica ¿Qué es eso? Brote de flor de leche ¿Qué quieres ahora? ¿Un techo para tu casa? Me acuerdo de dar cuenta de una cosa No sé cómo te llamas Kishtar ¿Qué clase de nombre es ese? Eso no me nombra a alguien que tiene poderes especiales para nada Pero no se puede juzgar a nadie por su nombre ¿verdad? Pues tú te llamas Pam En fin Kishtar Todavía tienes esas antorchas que hiciste No deberías No leí Una habitación está completa Si tiene paredes con dos bloques de altura Una puerta y una fuente de sol para evitar la oscuridad cuando se pone el sol Presiona para colocar tus creaciones donde quieras Adelante hijo mío Pon una antorcha dentro de la casa Eres increíble Kishtar Sé que tienes poderes especiales Es difícil de creer que alguien con esa pinta de lelo pueda tener tanto talento Pero no se puede juzgar a nadie por su apariencia ¿verdad? ¡Es demasiado juzgadora! En fin Gracias Kishtar Ahora tenemos un sitio donde vivir Simiente de vida No sé qué es un simiente Para que una habitación se reconozca como tal Debe tener paredes de al menos dos bloques Una puerta y una... Ok Puerta, fuente de luz y paredes Gracias a ti Con eso ya es una habitación como casa Entonces los ciudadanos ya van a saber dónde tienen que ir a vivir Pero no crees que sería mucho mejor si tuviéramos algo sobre la que dormir por noche Ok, hacer una cama Esto es lo que me molesta O sea, la chica me está diciendo que necesita un lugar donde dormir Listo, se acabó Ahora sale la voz a decirme que tengo que hacerle una cama Si pones una cama en una habitación Podrás dormir en ella Comentarios irrelevantes Que todo el mundo ya sabe Sería genial si pudiera hacer dos objetos donde dormir Si tuviésemos dos camas Podríamos dormir cerca del uno del otro O podríamos dormir en una zona Un colchón de paja se construye con hojas verdes Primeros tienes que... ¿Estás bien? ¿Qué le pasa? ¿Qué me pasa? ¿Me molesté? ¿Por qué me molesté? Eureka, aquí se hará vería cómo hacer un colchón de paja Va Entonces necesito Necesito Hojas verdes ¿Dónde? ¿Acá? Ah, acá Necesito hacer dos Entonces necesito seis hojas verdes Ah, son estas Ok Me falta una, me falta una Son las hojitas estas grandes Listo Bueno, para los que no saben Para los que no me conocen mucho A mí Construí algo de casualidad Ah, no A mí me encantan los juegos de construcción De verdad Me gustan muchísimo los juegos de construcción Así que Es un juego que seguramente voy a disfrutar Bastante Ah Va Entonces pongo una cama No hay espacio suficiente Listo Construí un dormitorio básico Eh, voy a poder dormir con la chica Vale Entonces sí, para tener una casa básica es Ya vino Mira esto Ostras Alá Has construido algo para mudar Durmamos Gracias, Kishtar Sea de día o de noche Puedes dormir en cualquier cama Es que esto ya me lo dijo Al ponerse el sol La oscuridad se cernirá Sobre ti Y aparecerán monstruos más poderosos Al caer la noche Deberías volver a hacer reposar de cabeza Ok, es como en Minecraft Dormir para que al día siguiente Para que pase el día A ver Me volvió a decir que Que descubrí Cómo hacer un colchón Cosa que ya me había dicho Un minuto antes Y me vuelve a decir esto Este poder que tienes Es asombroso No hay duda de que te será muy valioso En tu visión De reconstruir esta ciudad Pues ya me quedó claro, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Ya, ya Entendí Tienes que estar más atento A lo que pasa a tu alrededor Kistar Si sigues con la cabeza En otra parte No terminarás nada Dos ramas me dan Tanto se está recogiendo materiales Como construyendo habitación El tiempo no se obtiene A ver Kistar, te puedo hacer una pregunta Con tanto vagabundear Y recoger objetos ¿No te está dando hambre? Pues sí, un poquito, la verdad Eh, no soy solo yo Mi estómago no está haciendo ruido Otra vez estás oyendo cosas En todas formas Mira, hay un montón de ciruelesos Las ciruelesas son un poco pequeñas Y no llenan mucho Pero están muy dulces y jugosas Puedes ir a recoger ciruelesas Para mí, Kistar, por favor Para una comida decente Necesamos por lo menos cinco Vale, me faltan dos Ciruelesas Le pudieron haber dicho ciruelas, ¿no? Pero bueno, ya no me voy a quejar tanto del juego Asumo que por el hecho de ser un demo Como cualquier otro juego Pues es eso O sea, es un juego en prueba Y me acuerdo que el demo de ¿De cuál fue que jugamos? Jugamos demo de Hicimos dos demos, ¿no? Uno de Rhyman Y de El Octopath Traveler De algo más hicimos demo Ah, del Pokéin Tournament, creo Pero bueno, generalmente los demos Pues son así, ¿no? Son Son juegos que no están terminados Así que espero que muchas cosas cambien Como el cambio de audio Está súper raro Disculpen que sea tan crítico Pero bueno, esto trata estos videos, ¿no? Probar los demos Y pues Criticarlos y eso Me está llamando Hola Es increíble Ah, las he encontrado muchísimas ciruelesas ¿Me las das? ¿Qué le pasa? Está temblando Es tu parte O sea, seguro que también estás muerto de hambre Estás muy rica Deberías probarlas Las tripas de Kistar empiezan a rugir Me dio tres ciruelas Por lo menos Me dio más de las que les di yo Más 10% en comida ¿Y dónde veo mi comida? Ah, arriba Bueno Asumo que básicamente eso es Como que todo Para lo que es el demo Ya vendría O sea, ya se entendió dónde va la cosa, ¿no? Pues parece que un monstruo negoció con alguien No sabemos con quién Que es probable que sea con la chica que me está hablando O sea, con la reina naturaleza La madre naturaleza ¿Cómo se llamaba? Tiene un nombre raro Yo creo que va por ahí Y negoció que los humanos Ya no tengan pues Forma de Construir Yo tengo el poder Cosa que no entendería Por qué me está guiando A seguir construyendo A lo mejor se arrepintió o algo No sé Son teorías locas Pero Trata sobre básicamente Eso Hacer un pueblo Y hacer que los ciudadanos Vayan apareciendo Por las luces Y voy Pues Cumpliendo sus necesidades básicas ¿No? De ciudadanos ¿No? Comida, casa, agua Teléfono, internet Netflix Luz Internet Que ya lo dije Pero bueno Y me gusta Me dan recompensas Tengo misiones Es como un Minecraft Con un propósito ¿No? Por ejemplo en Minecraft Disculpen que lo compare con Minecraft Pero Tengo que compararlo con Minecraft O sea En Minecraft por ejemplo Tú este Pues tienes un mundo abierto Y listo Se acabó No tienes ningún objetivo En particular ¿No? Acá Pues sí Pues sí Tienes objetivos muy directos Y me agrada Me agrada eso Me agrada tener que hacer algo Tener una ciudad Me gusta mucho Me hace acordar Al Star de Uvale Pero Con más poder de decisión Pues en el mundo Así que Me gusta mucho Es un juego que seguramente Voy a jugar cuando salga Pero para lo que es el demo Pues Díganme qué tal Si les gustó Díganme si lo jugarían Si les gustaría ver esto Una serie tal vez ¿No? Me gustaría hacer una serie Esto para serles sinceros Pero ya veremos El juego sale el próximo mes Y Oh miran Aquí están mis cosas Pero cuando reviví Ya las tenía Pues no sé Díganme Díganme Qué onda No sé si el mundo Es Infinito Mi idea Si el mundo Es infinito Seguramente Me lo van a preguntar Muere Muere Murciélago Feo Maldito Zubat Ahí está Ahí viene el otro Y ya Este es El Dragon Cuescoso Espero les haya gustado Chicos Este Pequeño Probando el demo Seguro tengo que hacer un bote Para poder salir De esta especie de isla Pero pues bueno Eso es todo Me asustaron Me tocaron la puerta Y me asustaron Nuevamente Chicos Díganme Díganme Qué onda Si les gusta El juego Quiero ver sus opiniones Y si les gustó Obviamente el video Su manito arriba Ya saben que Ayuda muchísimo Si tienen amigos Con los que Son Asidos de jugar Minecraft O este tipo de juegos De construcción Pues pasen el video Por ahí les puede gustar O haganles el juego No sé si esto Tendrá cooperativo No sé si podrás jugar En el mismo mundo Con gente Estaría buenísimo Poder Con alguien más Construir una ciudad Y entre los dos Atender los requerimientos De los ciudadanos No lo sé No lo sé No sé más del juego No he averiguado más Sé lo que ustedes mismos Han visto conmigo En el video Así que nada chicos Vamos a intentar romper un árbol A ver si se cae Porque suena como si estuviera Golpeando metal Supongo que Para romper un árbol Me van a pedir un hacha Creería Espero Espero creer Bueno chicos Hasta luego Déjenme Déjenme sus comentarios Y su opinión Sobre Este juego Ricolino Que la verdad Es que sí Sí me agrada Y me despido Con un Moonwalk Caer la noche Arruinaron mi Moonwalk Bueno ahora sí No No puedo acabar El video acá Tengo que esperar Que sea de noche Para ver los monstruos Necesito ver Los monstruos Pequeña Pan Ve a dormir Se va a meter El chupacabras ¿No hay un lugar Donde pueda verla ahora? Quiero ver monstruos ¿Sabes qué estar? Estaba pensando Vas por ahí Golpeando árboles Hierbas Y cosas Sería muy útil Un sitio para almacenar Todo eso ¿No crees? Al fin y al cabo Tendrás que recoger Un montón de materiales Para diferentes Oh Puedo hacer un almacén Porque bueno Es un secreto Aún así Deberías construir algo Para guardar todas tus cosas Tu amiga es muy sabia Tener un lugar Para almacenar Y organizar Los recursos Que reúnes Te será muy útil Esa es la voz De la madre tierra ¿Puedes idear Algún objeto Que sirva Con tal menester? ¿Para tal menester? Construir algo Donde puedas guardar objetos O baúl Cofre Pensé que tenía que hacer Un almacén grande Lo cual hubiese estado padre Bueno Mientras que Espero que sea de noche Y vengan a romperme la cara Vamos a hacer un cofre Es increíble Vamos a ponerlo acá Ok No es muy grande Pero puedo tener varios Así que está bien Caramba Ah no Esa es la voz ¿Cómo era? Caramba No ¿Cómo era la voz de la mina? Ya me olvidé Has hecho un cofre Ahora puedes meter en el objeto Todas las cosas que has reunido E ir a recoger más objetos ¿Sabes qué estar? Hay algo que siempre he querido saber ¿Qué le ha ocurrido a este mundo? Dicen que un hombre muy malvadísimo Nos robó la luz Desde entonces Cada día Cada uno ha sobrevivido Como ha podido Pero si en la tarde había luz Cada uno se preocupa por sí mismo Y no ayuda nunca a los demás En fin Me parece que es muy aburrido vivir así ¿No crees que sería divertido Que reconstruyésemos esta ciudad Y pudiésemos vivir todos juntos? Todo es posible contigo aquí Deberíamos hacer todo lo que podamos Para convertir esta ciudad En un sitio genial Donde vivir Aunque necesitaremos un montón de materiales Para hacerlo Vale, entonces estás decidido Vamos a construir la ciudad más grande Me ayudarás, ¿verdad? Hay demasiados diálogos en este juego Demasiados Muchos 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 Demasiados 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 Y solo tengo una ciudadana O sea, ya vi que cuando Tenga 50 ciudadanos Voy a tener que hablar uno por uno Y esperar que la madre tierra Pachamama Me hable Para decirme Tres veces lo mismo Que ya me dijo el ciudadano Y se me va a derramar La vena del ojo Quiero ver monstruos, por favor Necesito ver monstruitos Quiero ver qué tipo de aberraciones De la naturaleza Aparecen en este mapa Ah, mira Los monstruitos estos Se ponen a dormir Está durmiendo ¿Dónde está su cara? Oh Está durmiendo flácidamente Miren su carita Tenía que hacerlo Lo siento Oye, juego Me prometiste monstruos En la noche ¿Saben qué sería bueno? Un contador De cuántos días voy ¿No? Más información arriba Debajo de la brújula Un contador De días ¿Qué hora es? Estaría bueno Estaría bueno Supongo que porque es un demon Pues no está Así que Habrá que esperar un cacho Bueno Esperaremos monstruos Pos Decidió amanecer en el juego Y no me apareció ningún bicho La noche duró como dos minutos No me apareció ningún monstruo Me han engañado Han jugado con mis sentimientos Quería matar bichos Quería matar un par de chupacabras Y dos anguangos Bueno, no importa Aunque un par y dos Es lo mismo No importa Eh... Supongo que No me gusta ese cambio De música tan drástico Supongo que cuando haya más gente Y el pueblo sea más grande Van a venir más bichos Bueno chicos Ahora sí Ya me despedí Así que solo diré Adiós Espero les haya gustado este demo Si les gusta más La idea del juego Podemos hacer una serie bonita de esto Chau 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 Gracias por ver el video.